Hola Diosito, soy yo de nuevo Amigos, que sopa, yo soy Estefan Y te invito a ver esta batalla super especial Porque es para llegar a los 1800 puntos Si señores, ha sido un poco tedioso Ha sido muchos AFK Ha habido muchos jugadores que se rinden antes de tiempo No pasa nada Vamos a seguir guerriendo La verdad fue que yo llegué a un punto de frustración Que pensé que ya no iba a llegar a los 1800 Pero no pasa nada Y vamos a jugar con Duraludon como jungla Creo que si yo lo ya hice un video de Duraludon jungla Pero he ido puliendo mi técnica con Duraludon en modo jungla Y aquí pues vamos a presentarlo un poco más De verdad la batalla ha sido difícil, extremadamente difícil Pero nunca te rindas hasta el final O por lo menos hasta que pierdas el saldo Y que ya has puesto super tanto, super tanto, super tanto Y ahí ya te puedes largar a la chingada Bien, vamos a empezar con Duraludon Pues tratando de farmear lo más rápido posible Para llegar a nivel 5 Y así poder jugar con Carga Dragón Hay otros jugadores que ya dejaron de jugar con Carga Dragón Después del nerf Yo lo sigo usando porque me sirve para robar Más que todo y para atacar en distancia Y en equipo, bastante útil Bien, vamos a empezar atacando en la línea En la botlane Y miren, también tenemos a un Duraludon rival Con un Azumarill Bien, vamos a ver si nos lo podemos cargar Vamos a atacar siempre prudentemente No podemos irnos de frente Si se supone que apenas estamos iniciando la batalla Así que tenemos que provocarlos un poco Para luego pues matarlos Miren aquí como se va retrocediendo ese Duraludon Porque sabe que ya le he partido O le he quitado gran parte de su vida Bien, aquí Ok, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si nos cargamos al Azumarill Ok, ok, creo que falta... Ay, perfecto El Charmander se cargó al Azumarill Ahora este Duraludon es cuestión de resistencia Bien, aquí el man se curó Pero entre, bueno, entre Charmander y yo Lo cargamos Anotamos 23 puntitos Y automáticamente regresamos a farmear Muy bien Bueno, algo que he aprendido He ido puliendo Es que una vez causes daño O ganes pues Ese daño, esas kills Que se necesitan al inicio de batalla Regresas nuevamente Pues a junglear todo lo que puedas O lo más rápido que puedas Bien, a ver Ya veo que hay un Greninja Que está matando Está atacando difícilmente La línea de abajo Así que voy a tener que irme esforzado Nuevamente a la línea de abajo A ver qué podemos hacer Bien, vamos aquí Vamos a ver Vamos a seguir Cumpliendo lo más rápido que se pueda Ese se me está quedando Ese Trevenan bastante Atrás No ha evolucionado Ya llevamos 3 minutos de partida Se le falta poco para evolucionar Mira cómo lo vuelven a matar Vamos a ver Matan a todos los de la línea inferior Y ahora sí la tengo muy difícil La tengo súper difícil Vamos a ver No joda A un golpe de que muriera ese Azumarill Pero bueno Eran 3 rivales ¿Qué vamos a hacer? Vamos, no podemos hacer nada Aparte que Durolón no tiene tanta vida Bien El problema aquí Es que yo siendo el jungla Y estando bajando tanto asistir Pues no me dejan subir de nivel No me dan esa chance De poder terminar de junglear Y es ahí donde el jungla Pierde su función Que es Pues dar esa asistencia de kill Entonces Pues como no me dejan Aumentar de nivel Y estando Estamos todo el tiempo Dando asistencias Pues es ahí Donde el juego Se va complicando Bien Vamos a ver Si podemos robarnos Este Este Dregna Y pues imagino Ok Aquí vamos a matar rápidamente A ese Durolón Ya tiene las 5 cargas Y Bum Te fuiste Perfecto Ok 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 Vamos a terminar De matar a este tipo Ok Aquí vamos a ver Si el junglai No joda Me apareció El El Greninja rival Y se ha robado Ese Ese Dregna Pues de la nada Bien No importa Hemos hecho 3 kills Nos cargamos a medio equipo Aquí prácticamente Y vamos a regresar nuevamente A ver Vamos a ver Si Ok 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 Yo creo que no da chance No vamos a ver Que el Charmant revolucione Y vamos a seguir avanzando A ese Rotom Si no es que nos roba No Está jodido Yo creo que ya ese Rotom Lo perdimos Aquí está la ardilla Vamos a ver si nos la cargamos Que va Activo un AI Y se escapa Como detesto que la ardilla Se escape con un AI O sea Me parece como Bueno Obvio Es su técnica Pero Coño Es como demasiado cobarde Pero no pasa nada Bien 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 Vamos a ver Vamos a cargarnos a este Benazur Y vamos a defender esta línea Lo mejor que se pueda Bien Estamos todos Pero estamos bastante bajo de vida Los que son mis compañeros Así que Nada Bien Ya recuperamos Bien Logramos que ese Rotom No llegara a base Y ahora tengo 40 punticos Vamos a ver Que podemos hacer por aquí Ojo Que tengo un Koopa Que me está ayudando Y Bien 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 Necesito anotar esos puntos Ok Vamos a ver si cargamos a la Sumaril Benjup Ayúdame Coño No te vayas Bien Benjup Y a toda distancia Ok Activo su Unai Y ahí si Vamos a estar Jodidos 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 Porque están atacando En grupo Mientras que mis compañeros Pues andan paseando Por ahí En vez de anotar esos punticos Bien 40 punticos Y bien Perfecto Perfecto El Charmander Reventó hacia abajo Y está por salir El Dregna Nuevamente Así que tenemos que bajar Si se dan cuenta El equipo Como tal Está jugando muy desordenado No me da chance De subir de nivel No me da chance De poder crear Esa buena asistencia Así que Me la paso Es más en batallas Porque tenemos La de ventaja Del equipo Entonces Pues nada Ya está por salir El Dregna Vamos a ayudar aquí Al Charizard Para que se cargue A esa ardilla No pasa nada Y vamos a ver Si esta vez Si nos cargamos A ese Dregna Que lo necesitamos Para subir de nivel Esa ardilla Coño A la madre 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 Y nuevamente La ardilla O bueno El equipo rival Nos ha activado Y ya me cabríe Vamos a evolucionar Mentira Vamos a matar Al equipo rival Y boom Se fueron Se fueron Ahora hay un detalle No importa cuántas kills Causemos El tema va a ser aquí Que Estamos perdiendo Los objetivos Y entre más objetivos Perdemos Pues más experiencia Vamos a perder Así que nada Vamos a ver Si podemos anotar Estos 50 punticos Ahí arriba Está el Charizard Y el Trevenant Perdón Estos 40 Vamos a ver Si nos dejan Será que nos dejan Está a ver Perfecto Perfecto 40 punticos Reventados ahí Y pues ahora Si la vamos a tener Difícil Arriba 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 Está jodido Yo creo que Este ardilla Me va a reventar De verdad Que no estoy Haciendo la mejor Partida No estoy Haciendo las Mejor Jugadas Pero coño Es que A toda distancia Ok Perfecto Arriba Se ganaron El Rotan Que pasa Que si un equipo No crea Una buena estrategia O no defiende Bien sus bases El jungla Va a tener Que está ayudando Constantemente Entonces Por ende Van a evitar Que el jungla Suba de nivel Al momento De farmear La jungla Si se dan cuenta He ido a farmearse Acaso una o dos veces Aquí Voy a dedicarme A farmear Mi jungla Como puedes ver El Charizard Me la está robando Así que nada Mira aquí Tengo que acercarme Nuevamente A ayudar a ese Trevenant No Mejor vamos a juglear Vamos a juglear Vamos a juglear Porque yo necesito Subirle de nivel Y no hay objetivos Cerca Entonces pues Ahora podemos aprovechar Para subirle de nivel Como ves ahí Ellos están peleando Cuando deberíamos Estar todos farmeando Lo mismo me imagino Que están haciendo Una línea de abajo Bien Ah no perdón Ya aquí veo Una Sumarilla Acercándose Vamos a ir Acercándonos lentamente Hasta el momento Que venga la batalla Bien ya está saliendo El Dregna En la parte de abajo Vamos a ver Si robamos por aquí Y vamos a ver Si nos cargamos A este Me Ok ok Cargamos Unai Y tocó activar Unai Y salir Escapándonos Porque Que va Que va Este Sumarilla Seguramente me quiere cargar Vamos a ver si nos lo cargamos Perfecto 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 Aquí Ah no me jodas Nunca notara Esa ardilla Esa ardilla es muy peligrosa Que anote siempre Y pues nada Necesito tener una Y listo Y ahora si Vamos a ver Bueno El Saktos No le están pegando A ver que podemos hacer Por aquí Por aquí anda la ardilla Esa ardilla Posiblemente me ha causado Muchos problemas Y pues yo necesito El poder matar El equipo Para poder asegurar Ese Ese Saktos Porque realmente En la partida Estamos más a perder Que a ganar Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si nos lo vamos a robar Yo voy a seguir pegándole aquí Esa ardilla me va a joder Esa ardilla Me va a joder Bien 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 Aquí están los submarinos Necesito tomar distancia Aquí Y Boom Boom Oh señores 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 Un milagro ha ocurrido Un milagro ha ocurrido Bueno no fui yo Fui Charizard Y Charizard Lo siento por ustedes Pero yo me largo Anotar Necesitamos hacer Anotaciones Necesitamos hacer Anotaciones Y largarnos A defender Todo lo que se pueda Bien 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 Anoten por favor Muchachos Anoten Anoten Mira la pincha ardilla De arriba Anotó Bien Vamos a ver Que vamos a hacer Porque vamos a recoger Estos puntos No voy a decir Que alguien se acerque Y nos anote Bien Abajo está Ese Duraludón Vamos a ver si nos lo cargamos Y lo matamos Lo más rápido posible Aquí Vamos a ver Bien Lo mató el Charizard No pasa nada Bien Vamos a regresar nuevamente A base Y se trata De un juego De defender En esos últimos 27 segundos Vamos a quedarnos aquí Cosa de que Si hay que subir O bajar Puedes defender Todo lo que se pueda Bien 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 Que hace el Trevenant Por ahí paseando Coño Ahí viene el Azumarir Bajando Ok No No se acercó Y ahí abajo Miren como Hay una Bolita De ardilla Ahí las bolitas Viste Yo sabía que se acercaba A la ardilla Ahí va a activar Sunai Y yo también activo El mío Y reventada 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 Y perfecto Perfecto Yo sabía que iba a activar Sunai Iba a anotar 50 puntos Pero no Perfecto El Charizard jugó muy bien Ahí todos nos juntamos Porque sabemos que a la ardilla Hay que pegarla entre todos O si no Nos mete 50 o 100 puntos De golpe Perfecto Ganamos Eh bueno No quede con el MVP Obvio porque me la pasé Fue peleando Vamos a ver las kills 8 kills 8 asistencias Bueno Se lleva el Charizard Por una kill No pasa nada Miren eso Casi 100 mil puntos de daño Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró señor Lo logré Fue demasiado difícil Fue demasiado dolor de cabeza Pero aquí llegamos Bueno el momento de reclamar Nuestra gran recompensa De 1000 tickets Y un sticker Pues wow Wow Tanto esfuerzo para esto De hecho creo que es más El ego personal de lograrlo Que lo que me dan de recompensas Nos vemos Y díganme ustedes Si llegaron a 1800 Maestro Buster Del campeonato mundial Si me dan de Y un